Las problemáticas de la salud mental lamentablemente siempre están presentes y que se les debe dar seguimiento pertinente por lo que es fundamental el trabajo de integración y ciclo educación en las familias y la parte psicológica, sobre todo en aquellos casos como de abuso sexual infantil e intencionalidad suicida, entre otros se mencionó el psicólogo Oscar Pérez. En este año es totalmente fundamental abordar las temáticas, uno, de abuso sexual infantil. Lamentablemente los niveles de crecimiento en estadística del abuso sexual infantil con respecto a los datos que tiene la OMS están aumentando. Entonces es importante el trabajo de integración y de ciclo educación con las familias y la parte psicológica. En segundo lugar, la intencionalidad suicida o lo que tiene que ver con los sucesos de que requitarse la vida. Las personas jóvenes tienen mayor riesgo de vivir toda esta intencionalidad suicida. Por eso que los planteamientos para realmente abordar esta temática de los más jóvenes es totalmente importante, así como también el sentido de la vida. Pero una de las problemáticas que también está inmerso en la parte social y es prioridad en este año es la parte de acoso. El acoso sexual también es una temática que ha venido a trascender y es totalmente importante que se formen, en este caso, nuevas masculinidades para poder realmente afrontar esta temática de acoso. Pérez agregó que la depresión también se está convirtiendo en un problema de salud mental para la sociedad. La depresión y la ansiedad son problemáticas que también son totalmente trascendentales, entran dentro de la prioridad del trabajo en este 2023. La OMS el año pasado detectó que más del 25% de las personas que tenían alguna problemática de salud mental estaba relacionada a Latinoamérica con depresión o ansiedad. Es por eso que es importante tratarlo. Y también las secuelas de la migración que puede dejar en las familias la parte de abandono, la parte de sentirse solo, es totalmente importante para los más pequeños. Noticias 12, Darlene Tellez.